¿Qué tal amigos de Ruta Extrema? Bueno, pues nos encontramos con una buena amiga, Brenda, por favor, ¿cuál es tu nombre? Brenda Villarreal. Perfecto, pues aquí presentes, oye, qué bárbara. Preséntanos por favor tus motocicletas, ¿en qué compites? En Cuarto de Villa, soy campeona nacional de Cuarto de Villa, tengo tres trofeos ya de campeonato, como la única mujer ahorita de todavía de Cuarto de Villa Nacional. Muy bien, a ver, por favor, preséntanos, ¿con qué motocicletas compites? Bueno, esta es una... A ver si te da el micrófono o que yo traigo otro. Esta es una Harley Destroyer, que es única y exclusivamente para correr en Cuarto de Villa, entonces esta fue patrocinada por mí hace algunos años ya, pero ahorita ya la tenemos de exhibición. En exhibición prácticamente, perfecto, ¿y acá tenemos? Acá está con la que corro actualmente. Esta es tu motocicleta que estás compitiendo ahorita. Es una Kawasaki ZX14, 1400 centímetros cúbicos, y pues estoy ahorita con el mejor tiempo a nivel nacional en cuestión de motocicleta. ¿Es lo que te dice? ¿Qué categoría es? ¿Moto stock? Sí, bueno, la categoría es Pro Bike, pero es una moto que puedes ir a agarrar de la agencia y con algunos arreglos solamente electrónicos. Ajá, y bueno, de tracción y todo eso, entonces ya estamos bajándole bastante el tiempo y hasta ahorita es la más rápida. Excelente, a ver, oye, veo un trofeo de atrás, vamos a verlo por favor. Vamos por acá. Ahora sí, ¿todos son tuyos? Todos, no, y es una parte nada más. ¿Dónde te lo hiciste todo en la que? No, no, yo no aquí en la sala, entonces. Oye, ¿por qué edad compite? Pues como desde los 26 más o menos. Más o menos, sí. Oye, bueno, perfecto, veo cuarto de milla en primer lugar. Estos tres son los nacionales, los de la máxima galardón del cuarto de milla a nivel nacional. Perfecto. Y hasta que llegué yo eran de hombres. Y ahora sí, las mujeres se impusieron en esa categoría, ¿verdad? Sí, y bueno, los demás también de primer lugar divisionales porque te corren dos eventos, nacional y divisional. Entonces, algunos son de divisionales, algunos de nacionales y otros como de mejor moto deportiva en cuestión de diseño y todo eso. Perfecto, muy bien, oye, muchísimas gracias, invítalos por favor para que se vengan a esta expo. Entonces, esperamos aquí en Adventure Lifestyle, venimos sobre todo apoyando a CFMoto. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y pues bueno, a ver si se nos hace impulsionar en la de las rutas ahora, ¿no? Me vine porque ahorita llegó ya un mundo de gente, la verdad, para que vean que es esta gran historia y que por favor vengan a estas exposiciones, la verdad se van a divertirse una mente familiar completamente, ¿no? Sí, completamente, yo ya me trajo mis regalitos. Claro, perfecto, bueno, nosotros somos rutas extremas, muchísimas gracias Brenda, nos platicamos, hasta luego, bye. Bye.